¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, voy a empezar un bloguecín que no sé cuánto tiempo vaya a durar ni cuánto tiempo me vaya a llevar porque voy a documentar un poquito del proceso de ir habilitando el local. Como algunos deben de saber, dentro de la casa, aquí entra más luz. Tenemos un local, acá tenemos la casa y ahí está Gasparín. Los estoy amarrando porque como ando entrando y saliendo con las puertas abiertas es peligroso vaya de que se me vayan a salir. Vámonos de regreso para que no se vea tanta luz. Como pueden ver, este local hace bastante tiempo grabé cómo era. Formaba parte de la pollería, luego lo separamos, luego lo expandimos. Este local ha ido avanzando, pero ya está en un punto bastante avanzado en el cual vamos a empezar a ya ponerlo a pilas para ponerla a hacer cosas aquí. Tengo un proyecto que quiero ir llevando a cabo en conjunto con mi familia aquí donde vamos a poder hacer varias cositas. Inclusive lo primerito que quiero hacer es mudar el estudio para acá, pero eso lo van a ir viendo. Ahorita, como podemos ver el local, una vez entrando, aquí está la puerta. Es un local bastante amplio, hay bastante tierra. El piso es así, eso no es suciedad. El piso es como blanco con manchas. El local está algo amplio, no tenemos la cortina. Paso número uno, se mandó darle mantenimiento y pintar esa cortina porque estaba muy fea, muy descuidada y le hacía falta bastante mantenimiento. Aproveché ayer que quitaron la cortina para darle una pasada ahí con un cepillo de alambre y hoy es lo que quiero hacer, pintar. Ayer también aproveché que estuve aquí todo el día para arreglar un poquito de la luz que el maestro que me arregló este local hizo unas barbaridades. Este todavía tengo que acomodarlo. Esa caja la cancelé y la mudé a otro lado. Un montón de cosas que está costando arreglar por los trabajos anteriormente realizados. Otra cosa que también hice ayer, como podemos ver en el techo, tenemos tres foquitos. Uno, dos, tres. Y si podemos ver esta luz de en medio ya no es un foquito normal, incandescente. Si prendemos la luz de acá, no he puesto la luz. Es que andaba arreglando eso. Déjenme, voy y subo la pastilla. La pastilla de ahí adentro la saqué ahorita y la puse junto con la de mi casa. Ahorita la luz de local y la luz de mi casa es esta, es la misma. Entonces ya una vez que está aquí arriba, ahora sí, casa local. Vamos para adentro otra vez. Espero que no se oiga tanto ruido porque como estamos a pie de calle, hay bastante ruido. Ahora sí, de adentro, si prendemos la luz de aquí, prende el foquito, obviamente. Y esta es la primera que puse. Van a ser dos de estas y aquí va a ser una diferente. Pero esta es la primera que puse y no había visto lo sucio que dejé. Voy a tener que limpiar ahí después. Este si lo prendemos de aquí, ahí prende. Como podemos ver, es luz blanca o luz cálida o luz intermedia. Podemos ver, es algo diferente, mucho más atractivo, mucho más bonito y mucho más funcional también. En un futuro me gustaría poner apagadores inteligentes. Ahorita todavía no los tenemos. Entonces, este es como un status avance de lo que va de local para que ir contextualizando. Ahorita me voy a poner a pintar. No voy a grabar todo eso, sino va a quedar un video de tres horas y no quiero eso. Voy a estar dejando, yo creo que los videitos máximos de 20 minutos y ahí corto. Y si quieren seguir viendo el proceso de local, lo subiría en otro video. Pero ahorita, primero que vamos a hacer, ponernos a pintar y que vengan a poner la cortina para ir notando el cambio. Ya han pasado unos días. Ya estamos de vuelta, vamos a seguir con este video. A lo que me refería con pintar en el video anterior es porque, no sé si vieron en ese mismo clip anterior, que toda la parte de arriba de la cortina estaba muy sucia. Ahora esto es porque este local se utilizó para una pollería mucho tiempo, antes de estar así como está ahorita. Y esa parte de aquí es muy difícil de limpiar. Ahí se ve un poco de la parte que le di una pintada. Ahí se ve la pintura blanca donde llegó. Todo esto lo pinté, todo eso, todo eso, todo eso fue pintado. Y la cortina de igual manera. Creo que no grabé como estaba antes, pero voy a salir al rato, que ya no estén, para que vean cómo está la cortina de al otro lado, que se pusieron prácticamente al mismo tiempo. Me vieron los micros y se va a ver un ruidero, pero así estaba la cortina. Así quedó. Así estaba toda la parte de arriba negro. Así, obviamente ya está pintado por dentro, pero este es para que vean un poquito de cómo es. El piso es de cemento, no sé si se alcance a ver ahí, abajo. Ahí no hay piso, no hay loseta, no hay azulejo. Acá sí, que es todo lo que vimos allá adentro. Entonces este, también ya en un tiempo, se los vamos a recoger. Pero bueno, ya, vámonos. Porque ya se oye mucho ruido aquí afuera. Ahorita lo que voy a hacer, y yo creo que es hasta donde vamos a dejar este video para que no quede tan largo, va a ser terminar de poner las luces. Porque después viene empezar a rezanar todo eso. Varias partes están agrietadas. Hay que rezanarlas, hay que rezanar. Hay que rezanar todas esas partes. Se agrietó. Al final de cuentas es un trabajo que se hicieron a la carrera. Que hay muchas grietas. Inclusive aquí, ahí va una largototototó también. Ahí va para allá. Y todo eso lo vamos a ir arreglando, pero por partes. Porque es mucho trabajo y también es una inversión considerable. Entonces vamos a ir poco a poquito arreglando. Ahorita también ya vinieron a sacar medidas y a todo para el cancel. Vamos a poner un cancel porque entra muchísimo polvo de allá afuera. A pesar de que barrí, ayer barrí, si no me equivoco. Vean el polvo. Es puro polvito finito. Eso sí se les cayó refresco. Yo sé, yo qué sé, a los que anduvieron trabajando y pues quedó todo sucio. Pero esas manchas es de polvo finito. De igual manera, me hicieron el presupuesto para la puerta del baño, que no está. Y la ventana, que también son lugares por donde entra demasiado polvo. Ya teniendo todo eso cerrado, la luz lista. Ahora sí podemos empezar a pasar el estudio para acá. Y empezar a ir acondicionando para el proyecto que vamos a tener aquí. Aparte de tener el estudio, aprovecharlo para hacer otros trabajos que hago y que hacía antes de hacer todo esto. No les platicé lo de las lámparas porque la puse a la carrera en la noche. De hecho hice directo. Por aquí les voy a dejar un clip de cuando andaba poniendo eso ya a oscuras. ¡Suscríbete al canal! Pero ahí andábamos. Entonces por eso de esas lámparas no grabe nada. Pero quiero que vean. El propósito es que tenga un aspecto diferente, que se vea bien, se vea bonito y funcional. Me gustaría poner luces periféricas, me gustaría poner más detalle, que se vea más bonito. Pero lo vamos a ir haciendo con calma. Ahorita lo único que hice fue comprar tres lámparas para esta parte principal. Las dos de la entrada van a ser como esa que ya está puesta. Como ya vieron, es luz de tres temperaturas. Se cambia apagando y prendiendo. Ahorita no va a prender porque bajé la pastilla. Justamente porque vamos a poner las otras. Aquí se los voy a enseñar un poquito más de cerca para que vean cuáles son y si les interesan, si les gustan. Esta es la que me falta poner de las cuadradas. Aquí la tenemos. Viene con todo listo para su instalación. Lo único que tenemos que hacer es poner esta base, atornillarla. Atornillarla. Ahí viene por si ocupamos perforar paquetes y tornillos. Y su controlador, que este es el que hace el cambio de temperatura. Conectamos los dos cables. No tienen polaridad. Este ya hace la conversión de línea y de neutro. Y hace toda la función del cambio de temperatura. Esta es la que va a quedar ahí acompañando a esa otra. Aquí se ven chiquitas porque está muy alto el local. Parte de lo que también me di cuenta por andar de noche. Vean como deje de sucio el techo. Después de resenar y todo vamos a tener que pintarlo de vuelta porque hay muchas partes muy sucias. Como podemos ver por acá. Este también tengo que arreglarlo. Aquí está muy sucio. Acá está muy sucio, muy manchado. Acá de igual manera. Entonces vamos a tener que pintar. Pero bueno, esta es la primera. Bueno, esta es la otra. Lámpara de las cuadradas. Se me hace un diseño bonito, original, diferente. Y luz LED de temperaturas. Y simple, sencillo de poner y controlar. Para estas son para las que me gustaría tener los apagadores inteligentes. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y en esta parte de aquí. Que sería prácticamente arriba de donde va a quedar el escritorio, el estudio. Me gustaría que quedara en esta parte el estudio. O bueno, el equipo. Vamos a poner esta otra. Esta sí ya es un poquito más grande. Es una lámpara de riel de seis focos. Que no trae focos. Los focos son aparte. De igual manera vienen sus seis líneas y seis neutros. Por si quieres poner cada foco con apagador. Yo los voy a juntar. Porque a este sí. Le vamos a poner focos inteligentes. Son bastante caros. Porque son focos GU10, si no me equivoco. Y ahorita nada más vamos a poner cuatro. Ya luego le ponemos los otros. Ya que ahora sí que los ocupemos y que los necesitemos. Lo último que viene, pues es su protección. Y su base igualmente completa. Con todo lo que necesitamos para instalarla. Entonces es lo que voy a terminar de hacer ahorita. Instalar estas lámparas. Este trae su tierra ahí física. Porque son seis focos. Este sí trae línea y neutro. Que tenemos que checar bien en donde lo vamos a poner. Vamos a proceder a ponerlos. Voy a usar el tripié para que vean un poquito. Vamos a quitar esos. Y poner los nuevos. Lo primero ahora sí. Es quitar el que ya está. Que son focos y sockets sencillitos. Use los lentes. Es porque luego cae tierra. Cosas de adentro. Más vale. Recordemos. Que todo esto es ya sin luz. Si tienen inclusive guantes para hacer esto. Pues mejor. Yo aquí no tengo. Donde tengo es en el rancho y no me los traje. Fácil. Dos tornillitos. Listo. Ya que sacamos los dos tornillitos. Sacamos este. Como podemos ver. Pues sí tiene un poquito de tierra. Ya está un poquito sucio. Pero nada del otro mundo. Aquí tenemos línea y neutro. Estoy viendo. Que no me gusta nada. No sé por qué me dejó el maestro un cable pelón. Aquí lo tenemos. Y pelón. Ni siquiera le puso cinta. Ni siquiera le puso nada. Quiero pensar que es un neutro o un retorno o algo así. Pero ¿qué es eso? Son las cositas que les digo que la gente que hace que trabaja nomás por trabajar y no por gusto. Vamos a aprovechar para encintar ese cable. No sé que sea. No lo voy a quitar. Por si en un futuro es necesario. Nada más encintado. O sea aislado de estar rozando y tocando con los metales de la caja. Las cajas son de metal. Vamos a aprovechar los parches que dejó el maestro para poner los nuevos. Una vez que ya quitamos ese. Vamos a poner de una vez el soporte que es este. Estas lámparas traen su soporte con sus tornillos y sus taquetes. Si necesitas perforar. Si no te cuadra con el tamaño de tu instalación. En este caso como ya lo chequeé allá. Aquí si me cuadra. Lo único que tengo que hacer es poner uno tantito nada más sobrepuesto. Para buscar cuadre con el otro. Ya una vez que colocamos los dos. Ahora si los apretamos. Queden bien. Bien fijo. Subimos la lámpara. Como les dije esta no tiene polaridad. Una vez que está ahí. Después de acomodar los cables. Lo único que me gustaría hacer es ponerle los dos tornillos. Que la sujetan de lado. Esta ya hace que ya no se caiga. Es bastante sencillo. Ya pusimos uno. Los voy a apretar siempre. Siempre yo aprieto los tornillos. Y todo hasta el final. Ya que está colocado lo de los dos lados. Para así evitar que forzar uno. O que uno entre chueco. Entonces ponemos los dos. Ya, ya agarró. Listo. Ya que lo pusimos tantito. Ya le podemos dar ahora así el apriete. Con destornillador. Ahí quedó. Segunda lámpara lista. Estoy sudando. Como no tienen una idea. Pero sude y sude. Ahí tenemos las primeras dos instaladas. La otra es prácticamente lo mismo. Nomás porque es un poquito. Va a ser un poquito más complicado. Porque son seis cables. Desde aquí abajo yo creo que los voy a juntar. Como ven. Que les parece el diseño de estas lámparas. De eso a eso. Como se ve mejor. Obviamente ahorita. Necesito poner la luz. Déjenme la pongo de una vez. Y si prendemos este. Prende ese. Si prendemos este. Prende este. Como este prendió en cálido. Pues lo movemos acá. Aparte que estén separados. Nos puede dar la posibilidad. De usar tanto cálido. Tibio. Frío. De temperatura de la luz. Independientemente de la lámpara. Creo que si. Le da un. Una vista. Bastante diferente. Esas lámparitas. Y que podamos escoger. Entre luz cálida. Y luz fría. Pues ya nos da. Un. Un. Una perspectiva más moderna. ¿Qué les parece? Nos falta esta. La última. Pero yo creo que la voy a poner. Y ya les voy a enseñar. Cómo queda. Porque si no. Este video va a quedar larguísimo. Entonces. Vámonos. Ahorita dicho. Voy a comer. Y regreso a ponerla. Y les enseño el resultado final. Ya regresando de comer. Hice una como. Preinstalación. De cómo va a quedar. Que este es. El soporte que se va a sujetar. En el techo. Esta es la base. Que va a cubrir. Aquí van los focos. Este es el riel. El cableado y todo. Así debe de quedar. ¡Suscríbete! 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 Estuvo un poquito más complicado. No complicado. Como estoy solo. Y estar alzando. Y acomodando. Y enrollando. Y el cable. Y la cinta. Este traía uno de estos. Que entran por cuerda. Para juntar todos los cables. De la línea. Y de los neutros. Ahí está. Yo le agregué un pedacito de cable. A la tierra. Para fijarlo. A lo que es la caja de aluminio. En un tornillo. Simplemente. Le fijé el cable. Y le puse su cintita. Y tiene su tierra física. Allá arriba. Yo sé que no es lo ideal. Pero. Pues cumple algo. Más que solo tener el cablecito ahí. Sobrepuesto. Como podemos ver ahora. Se ve bastante diferente. Ahí medio. A como de poquito. Le puse cuatro focos. Como se puede ver. Los así en frente. Los así detrás. Y los así abajo. Así quedaron los de allá. Y. Vamos a ver cómo se ve. Estos focos son inteligentes. Va a costar que configurarlos. Porque ahorita. Pues yo creo que van a parpadear. Ahí está. Así se ve ahorita. Por ejemplo. Ahí se ven los dos focos. Que están apuntando hacia enfrente. El foco que está apuntando hacia abajo. Y el que está apuntando. En la pared. Ahorita están parpadeando. Porque configurarlos. No los voy a configurar ahorita. Acá estos. Pues estos únicamente. Prendemos. Y prendemos. Y. Ahora. Así. Es como se ve. La luz. Bastante diferente. Y si lo vemos de este lado. Pues obviamente. No más se ve el flasheo. Y se ve. Los dos de allá. Algo así. Es como quedó por ahora. Pues que les parece. Si es como va. El avance del local. Como les comentaba al principio del video. Cuando yo me mudé para acá. Era un solo local. Y era el apoyo. Punto. Este local estaba descuidado. Estaba sucio. Estaba muy mal. Y poco a poco. Lo fuimos arreglando. A llegar a este punto. Aún así. Aún le faltan cositas. Para poder utilizarlo. Para poder emplearlo. Ya para un negocio propio. Ya. Parte de esto. Es que ya no quería. Arrestarse el local. Porque al final de cuentas. Pues si tenemos. Los locales. Podemos poner algo propio. Y. Platicando con mi familia. Vimos la posibilidad. De hacer este proyecto. Que está empezándose a hacer ahorita. Conjunto con ellos. Me dijeron. Vamos a darle. Vamos a echarle ganas. Vamos a hacer más cosas. Aparte de lo que ya hacemos. Entonces. Este va a ser el primer video. Hasta aquí lo voy a dejar. Ya no voy a poner más. Porque creo que ya quedó un video. Bastante largo. Si les gustaría seguir viendo. Todo este tipo de contenido. Al respecto de estos otros proyectos. Déjenme en los comentarios. Que les parece. Como que. De que le van. Le van viendo cara. Ya más o menos. Les platiqué un poquito. Del plan. Que tengo para este local. En un futuro. Obviamente. Obviamente. Le hace falta su cel. Le hace falta su puerta del baño. Su ventana. Que ya se está trabajando. Eso lo está haciendo. Una persona que trabaja. Aluminio. Vidrio. Porque va a ser de aluminio. Y de vidrio. A este local. Le hace falta condicionarlo. Le hace falta poner muchas cosas. Hay que limpiarlo muy bien. Como pueden ver. Al transcurso de estos videos. Lo he barrido. No lo he trapeado. ¿Y por qué no lo he trapeado? Porque lo barro. Y se llena de polvo. Lo barro. Y se llena de polvo. Y digo. No sabes qué. Pues mejor me voy a esperar. Lo siguiente que sigue. Ya les comenté. Arreglar todas esas grietitas. Que tiene. Rezanar todas esas grietitas. Y pintar. Pintar. Porque le hace falta. No está pintado. Y si está pintado. Qué pintada tan más horrible. Le dieron. Entonces. Eso sería lo siguiente. ¿Qué les parece? Un proyecto ajeno. A todo lo que hacemos de redes. Pero que al final de cuentas. También aquí se va a llevar a cabo. Todo lo que hacemos de videos. Todo lo que hacemos de todo esto. Se va a trasladar. De mi estudio. Que tengo al rincón de la casa. A esta parte de aquí. De una manera más organizada. De una manera más limpia. De una manera diferente. Al final de cuentas. Y que aprovecharemos para hacer más. Entonces. Ahora sí. Creo que este video ya quedó muy largo. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció? Si les gusta este tipo de video. Ya saben. Dejen su like. Si no están suscritos. Suscríbanse. Para que vean todo lo que vamos a ir haciendo. Voy a estar leyendo los comentarios. A ver. Como qué creen. Que va a haber aquí. En los directos. Ya he ido dando. Como spoilers. De todo lo que se va a hacer aquí. Que va a llevar su tiempo. Inversión bastante grande también. Pero. Que al final de cuentas. Es una inversión. Para irla recuperando. A mediano o largo plazo. Entonces. Ahora sí. Aquí vemos este video. Cuídense mucho. Chau. 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 Chau.